Este sábado a las 10 de la noche, una historia en seguimiento. 11 años después volvimos donde Manny Mora, el joven que alcanzó su sueño de convertirse en campeón del motocross. Lo he logrado con toda la dedicación y el empeño que le tengo a mi deporte. Los gamers, personas que ponen a prueba su destreza y talento en competencias de videojuegos. Hay que aprender, estudiar el juego. Todo sobre el proyecto de ley que busca extender la categoría de la edad juvenil hasta los 45 años. Entendemos que de 35 a 45 años es cuando el joven es más productivo. Y preocupa el incremento de viajes ilegales, una mala práctica que durante años ha cobrado la vida de personas. Pero casi todo lo que nos hace emigrar a Puerto Rico a nosotros es la fuente de trabajo de aquí. Zona 5. Investigación y sentido humano. Solo por Telemicro.